Este video llega a ustedes gracias a nuestros patrones, especialmente Belky, Emilio, Edgar y Niño. Minyeo TV. ¡Hola Minyanatis! Bienvenidos a Minyeo TV. Con sus anfitrinas favoritas, las hermanas gemelas Sol y Luna. Y hoy es miércoles, miércoles de cultura. Hoy vamos a reactar a Shabakana Rock. Vamos a ver tres Shabakana Rock videos. Uno de ellos es Mani Pacquiao, el otro es El Cañonazo, y el otro es Alegre. Esto fue requesado por ustedes, porque ustedes siempre requieren cosas. Soon on our channel, vamos a reactar a el mundo sin los filipinos. Y otro video requesado, así que si no quieres perder, suscribete a este canal, activa la campanita, no olvides la notificación para este video y otros. También, cuando llegamos a 30,000 suscríbete, tendremos un live Q&A. So share our content, so more people find out on Minyeo TV, subscribe, and we have more 30,000 subscribers live Q&A. We also have a brand new Facebook page, so please give us a like, we're trying to collect 10,000 likes at the end of the video. Alright, let's go ahead and react to the first video, this is El Cañonazo by Sambotoc Dogs. Sambotoc Dogs, Top Dogs of Sambuanga. Oh, mind blown. El Cañonazo. I didn't know that you guys said Cañonazo too. Cañonazo here is with Z. Yes, and it is when New Year arrives, it's El Cañonazo. Oh, let's go. Let us know in the comments, what is El Cañonazo for a Chavacano person? Let us know in the comments, what is El Cañonazo for a Chavacano? Okay, first impression. It's nice, I just, I understand mostly what he's saying, but I'm super nervous that I'm not going to understand. It's rough, and rough is fast, but his face is smooth, you know? I like his voice, just that. I just want to see him, like, why is he like this? I just want to see him, but he's in the shadow, lurking and rapping in the shadows. So this is like a lo-fi, lo-fi rap. Lo-fi rap. Lo-fi rap. Lo-fi rap. What is the track? What is the track? Like, so Angelica, and so fulfilling. His flow reminds me of Vico Z in earlier times, like, because he had this kind of rap that, like, cuando él quería crear una consciencia sobre un tema este es el tipo de música que él saliera con esto es definitivamente sobre temas sociales sobre el gobierno, sobre la injusticia del mundo así que definitivamente fit el tema de todo estoy solo esperando por un círculo porque hay no hook en este rap es cierto, hay no hook no es un círculo no es un círculo y hay que ser realmente into estos artistes para aprender los límites y decirles oh mi Dios, quiero escuchar esto no estoy diciendo algo mal es decirle que necesita un hook que todos pueden cantar y vibrar let's check another but I want to see if there is a hook ok definitely no hook there no 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 Trab needs to have a hook, but, you know what I mean, dude. So that was from 2011. Let's check Manny Pacquiao. Tribute song. This is a tribute song. Manny Pacquiao. Hey, I like that. You see, there's a hook in there. Oh. Oh. What is it? I like this. Valiente. El campeón. Solamente. Hey, I'm there in the song. Yes, I know that it's referring un solo entre estrellas from the Filipino flag. Just in case, because I'm preventing people saying like, It is said, in the comment, it is said, un solo entre estrellas, referring. Yes, I know. Yes, I know. I love this song. I love it too. Okay, so this is different people rapping. Well, I know. ¡Suscríbete! It's a non altijd But you mind It's hermit You see like this is— Mi di есть This is my jam This has different hooks that people can sing along to Yeah, yeah And it's not that underground like the others and the other was the underground that music is like only the people that are really into rap will listen to this and—and vibe and—and learn the lyrics and everything ¿Hanlo hoy? ¿Estacado? ¡Puerto Rico! ¡Muy animoso, valiente! ¡El nombrado, muy animoso! ¡Muy valiente! Poderoso, de humo, de golpe! ¡El nombre Manitajeao! ¡Muy animoso, valiente! ¡El nombrado, muy animoso! ¡Muy valiente! ¡El campeón de Filipinas solamente! Oh, no! En inglés. ¡This is multilanguage! ¡Forte, lleste, cuesta, puente , que cabas que imposte, ven contra él no sabe dónde estaba el golpe. Un golpe, golpe. ¡Me gusta a personas! ¡Manitaje, guía, 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 guía! ¿De dónde vino? Oh! Estas son las personas que cantan, los rubbers. Oh, él parece agresivo. Ahora, Alegre Original Chavacano de Chavacano Video Music Festival 2018. This is made by the same one who did OLE 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 Pluma 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 Pluma. If you haven't watched this, this reaction guys, click here it's gonna be there! Alright, let's see! Muchos colores, ciudad de San Juan. Lo ves. Ay, muchos colores, ciudad de San Juan. The best jingle is this. Oh, my God. This video contiene Contagious Happiness. OK. Thanks for the warning, men. Aw. Is it really the same guy? Because I see, like, it doesn't look like him. We need to buy Merch, Sambanga Merch, like this. Totally. Definitely. Zish, si. Sambanga, si. Wow. Yeah. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!